Y en otros temas, el IMSS en Hidalgo rechaza ventiladores del hijo de Manuel Bartlett porque además, además de todo, no cumplen con los requerimientos. La dependencia informó que tras una revisión realizada el pasado 8 de mayo se detectó que carecían de pantalla táctil como se había requerido. Los 20 ventiladores que se compraron por 1.5 millones de pesos cada uno serán devueltos a la empresa Cyber Robotic Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett, el hijo de Manuel Bartlett, el director de la CFE.